Atenciones médicas por especialistas para manifestantes encarcelados demanda la Unidad Médica Nicaragüense, puesto que considera que se le debe de garantizar este derecho a los prisioneros políticos. Bueno, evidentemente el negarles atención en salud a los presos políticos se ha vuelto una contante del gobierno. Nosotros consideramos que en primer lugar el gobierno debe de recapacitar, porque el negar el derecho a la atención en salud a un preso, ya sea preso común o preso político, es violentar acuerdos y normas protocolarias que ya están establecidas, tanto en la agenda de la ONU como en la agenda de la OEA. En base a eso nosotros estamos claros de que vamos a estar siempre en la posición firma e insostenible de estar luchando porque a esos seres humanos, a esos ciudadanos se les brinde una atención plena en salud. Freddy Gavino, integrante de la Unidad Médica Nicaragüense, de igual forma expresó que urge que se les permita a los familiares de los reos políticos ingresar medicamentos. Bueno, evidentemente nosotros hemos recepcionado muchos casos de familiares de presos políticos que han llevado medicina, y digo medicina no para paliar un problema general, un resfriado, una gripe común, una micosis activa, sino medicina un poco muy especializada, casos específicos, que son medicinas que en primer lugar son de carácter económico muy alto, son medicinas que tienen que ser entregadas con requisitos sine qua non al paciente, y no les son entregadas. Hemos recepcionado casos y los estamos documentando porque estas medicinas las recepciona el sistema penitenciario, pero parece que en ese trayecto de la Garita 1 a la enfermería de las instalaciones mismas ya de la penitenciaría, se diluye el medicamento porque no llega a las manos de los presos políticos. La unidad médica de igual forma se une a la demanda de Navidad sin presos políticos. Totalmente, nosotros como una organización gremial de médicos y médicas, estamos completamente unidos a la liberación de todos y todas los presos políticos. Noticias 12, Teresa Reyes.